la coronilla a la divina misericordia porque tanto amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna sean bienvenidos queridos hermanitos a nuestro canal de oraciones a dios hagamos esta oración con fe y devoción cada vez que oigas que el reloj marca las tres sumérgete totalmente en mi misericordia adorándola y glorificándola suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores ya que en ese momento se abre para cada alma en esta hora puedes obtener todo por ti misma y por los demás con solo pedirlo es la hora de gracia para todo el mundo por todos los enfermos afectados por el coronavirus para que dios todopoderoso en su infinita misericordia los sane con su mano poderosa señor si tú quieres puedes sanarme por la salud del santo padre francisco por monseñor guido marini por todos los sacerdotes enfermos y abandonados por nuestros sacerdotes marcos galvis y luis toro para que el santo espíritu les dé la unción de la salud por todas las personas que rezan esta oración por sus necesidades personales y espirituales y por las intenciones que cada uno tiene en su corazón en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amado hijo y señor nuestro jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amado hijo y señor nuestro jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amado hijo y señor nuestro jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado hijo y señor nuestro Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ent Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia para que en nuestras ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, busca en YouTube Oraciones a Dios y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.